Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Lynn Burdick. Es un caso que a día de hoy sigue sin estar resuelto y nos va a tomar un tiempo explicar lo que pasó, además de las teorías que existen. Les recomiendo tomar una taza de café y sentarse a escuchar esta historia con atención. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella es Lynn Burdick. Nació el 2 de abril de 1982 y al momento de los hechos había cumplido recientemente los 18 años. Lynn vivía en una casa azul estilo rancho. Contaba con una planta y se ubicaba en Florida, Massachusetts. Pueblo que en el censo del 2010 dio menos de 800 habitantes. Ella era la menor de 4 y tenía un solo hermano llamado Brian. Mientras que sus dos hermanas eran Faye y Cynthia. Su habitación se ubicaba en el piso de arriba, en el ático. Y durante la mayor parte de su vida el espacio fue suficiente. Ya para sus 18 años se mudó de nuevo a la casa familiar su hermano Brian con su esposa e hijos, luego de que su propia casa se incendiara. Aún así, aunque este lugar ya no resultara tan espacioso, Lynn parecía feliz de que estuvieran todos juntos. Una de sus hermanas, Faye, cuenta que la familia tenía una granja con animales y mucha cosecha. Los cuatro hermanos cuidaban de los 25 acres de terreno que le pertenecían a la familia. Y aunque esto puede sonar a mucho trabajo, la familia era unida y se daba tiempo para pasar juntos divirtiéndose. Lynn fue descrita por su familia como una chica tímida pero también muy graciosa. Por sobre todas las cosas la han llamado una persona confiable, siempre dispuesta a ayudar y cumplir con su palabra en tiempo y forma. Su familia era humilde, su padre Rufus trabajaba en una empresa de cable y su madre Dorothy también trabajó durante un tiempo. Sin embargo, su salud era cada vez peor. Por lo tanto, para los 18 años de Lynn, ella directamente ya no trabajaba y Lynn había decidido cuidarla. En cuanto a lo que haría en un futuro, Lynn sabía que su familia no podía permitirse pagarle la universidad. Así que primero decidió graduarse de una escuela técnica, la Charles N. McCann en North Adams. En este lugar estudió Educación Distribuida, que sería un programa vocacional en marketing y ventas, establecido entre escuelas y empleadores, en el que el estudiante recibe instrucción en el aula y capacitación en el trabajo. Con eso ella esperaba poder salir a trabajar directamente con algo de experiencia, de modo que no dependería de un título universitario inmediatamente. Además de eso, una amiga de Lynn comentó que la veía queriendo ser artista en un futuro. Lamentablemente, es probable que no sepamos nunca con exactitud qué esperaba hacer de su vida. Tres años antes de los hechos, Lynn había comenzado a trabajar en una tienda de conveniencia propiedad de su primo y su esposa. Este lugar era conocido como The Barefoot Peddler, y en aquel momento era la única tienda del estilo en toda Florida, Massachusetts, que para aquellos que no lo sepan, no es muy grande. Por el medio de Florida pasa la Ruta 2. La tienda se encontraba en una de esas esquinas con dicha ruta. Y aunque ese lugar ya desapareció y no queda más que una esquina con un poco de pasto, el misterio de lo que ocurrió ahí sigue estando. Lynn de todas formas no trabajaba sola, usualmente era acompañada por su mejor amiga, y en ocasiones hacían el cierre ya de noche. Quizá no se puedan imaginar bien lo que esto significa. The Barefoot Peddler quedaba en la esquina de la Ruta 2 y Central Shaft Road, a solo unos cientos de metros de la residencia de la familia Vortick. La esquina era nada más que una ruta y muchos árboles alrededor, por lo cual de noche era bastante oscuro. El lugar en ese horario podía llegar a causar un poco de miedo. Pero como usualmente eran dos jóvenes y vivían cerca de la tienda, no pasaba nada. Además, Suzanne, la esposa de su primo, solía ir a la tienda a ayudar y estar ahí, simplemente para que se sintiera todo más seguro. En cuanto a su vida social, Lynn se había hecho varias amigas, pero no tenía pareja ni se le veía preocupada por el tema. Había otra cosa que la emocionaba y era el baile de último año o el prom. Ella había comenzado a ahorrar para comprarse un vestido para aquella noche, sabiendo que su familia no podría pagárselo. Sus amigos dijeron que se la veía muy feliz y esperando terminar sus estudios. Entonces, dado este contexto, pasemos al día de los hechos. El caso se da el 17 de abril de 1982, un sábado. En este día, Lynn Burdick atendería la tienda sola. Su mejor amiga no podía acompañarla y su primo estaba ocupado. Por la tarde, antes de ir a trabajar, Lynn estuvo un rato con su madre. Fueron a comprar un candado para su bicicleta y después volvieron. A eso de las 4 p.m., Dorothy dejó a su hija en el trabajo para comenzar su turno. El local cerraba a las 9 p.m. Susan, la esposa de su primo, se había quedado cuidando de uno de sus hijos que se encontraba enfermo. Pero cada tanto llamaba a Lynn para asegurarse de que las cosas estuvieran bien. La realidad es que las primeras horas de ese turno no pasó nada. Hay testigos, clientes del lugar que la vieron y parecía normal. Quien no la notó bien fue su hermana Faye, quien también la llamó y notó que Lynn le contestaba algo cortante. O quizá con respuestas cortas, como si no quisiera hablar. Más tarde, cuando intentó llamarla de nuevo varias veces, no contestó más. Esa noche la tienda estaba bastante concurrida. Se veía acercándose una tormenta y la gente quería asegurarse de tener todo lo necesario antes de que fuera tarde. La última llamada con Faye fue a eso de las 7 y media. Y media hora más tarde ocurre la última llamada con Susan. Cerca de las 8, Susan escuchó en la llamada que estaba teniendo que sonaba el timbre de la tienda. Y Lynn le avisó que debía atender a otro cliente, así que tenía que cortar. Esa es la última llamada que tuvo aquella noche. Unos minutos más tarde, cerca de las 8 y 10 pm, Roy, su primo, pasó por la tienda junto con un grupo de adolescentes, ya que estaban teniendo un baile, al cual Lynn no había podido asistir por estar trabajando. En ese momento, él necesitaba algunos artículos, así que pasó por la tienda. Vio a Lynn y no percibió nada extraño. No había clientes sospechosos ni algún detalle que lo preocupara, así que, después de retirar algunas cosas, simplemente se fue. Como pueden ver, todo el turno que Lynn estuvo ahí fue llamada varias veces por teléfono. No querían dejarla sola, se preocuparon todo el día por su seguridad. Pero, en esos últimos 40 minutos desde que se fue su primo hasta que tocaba cerrar, algo ocurrió que nadie pudo prevenir. Como les decía, esa noche se acercaba una tormenta, y para la familia era importante saber si Lynn iba a creer que alguien la pasara a buscar, o si podía volverse sola. Pero, no contestó más. Les recuerdo que Lynn y su familia vivían ahí nomás de la tienda. Se podía caminar hasta el lugar tranquilamente. Y acá hay dos versiones de lo que ocurrió. Una es que Dorothy llamó a Lynn a las 8 y 40, y como no contestaba, le pidió a Brian que fuera a ver qué pasaba. Cuando Brian llegó al lugar, vio la puerta abierta, las luces encendidas, todo puesto en su lugar, pero faltaba Lynn. Así que llamó a la policía para hacer la denuncia de desaparición inmediatamente. La otra versión es la misma historia, pero con un cliente que llegó a esa hora. Esta persona llegó, no encontró a Lynn, y preocupado llamó a su familia. Y ahí la familia llamó a la policía. Como sea, el lugar estaba vacío. A las 8 y 50, el jefe de la policía fue notificado, y a partir de ahí salieron hacia la tienda para ver qué estaba pasando. A primera vista, el lugar estaba bien. No había nada fuera del lugar, ni objetos tirados al piso. No parecía haber signos de fuerza, por lo que se podía decir que lo que pasó tuvo que haber ocurrido afuera, o haber hecho que Lynn saliera por su propia voluntad. De hecho, el lugar donde Lynn atendía, que era una mesa con una caja registradora, todavía tenía objetos encima que mostraban que no se estaba por ir. En esta mesa había una lata de gaseosa y un libro dado vuelta, como si se hubiese levantado 5 minutos. Era claro que quería volver a leer ahí. Mientras que parecían no haber señales de una pelea dentro del local, había un detalle interesante, y era que faltaban 187 dólares de la caja registradora. También había una caja de seguridad, pero no le había pasado nada. Se supuso que, si realmente había ocurrido un robo, Lynn no le habría mencionado la segunda caja al ladrón. Más allá de eso, lo último que se notó fue que la cartera de Lynn no estaba, y también faltaba la campera de la escuela a la que iba y llevaba consigo aquel día. Recordemos que, como dije, Florida es una zona bastante chica. Por lo tanto, las fuerzas policiales también lo son. Así que se pidió ayuda a la policía de Massachusetts para llevar a cabo una mejor búsqueda, la cual empezó de inmediato. Lamentablemente, las tareas de búsqueda fueron muy difíciles, dado que la tormenta ya había empezado y estaba cayendo nieve. No había muchas conclusiones a las que pudieran llegar en aquel momento. No había testigos y no es fácil encontrar pistas en el medio de una tormenta. Sin embargo, hubo una situación que llamó la atención de los oficiales. Otro hecho que ocurrió esa misma noche. La mejor pista se centró en un hombre que había intentado secuestrar a un estudiante de Williams College, pidiéndole direcciones. Una vez que la estudiante se acercó a darle indicaciones, este hombre intentó agarrarla y subirla a su auto. Todo esto ocurrió unos 40 minutos antes de la desaparición de Lynn Burdick. La mujer en cuestión se defendió del atacante y logró salir viva del encuentro, dejándole una mordida en la mano intentando escapar. Más tarde, un oficial de policía recordó haber visto un auto que coincidía con el del sospechoso, que se dirigía por la ruta 2 en dirección a Florida, Massachusetts. Pero los investigadores nunca obtuvieron más información sobre dicho auto o el conductor. Lo único que sabían era que el auto parecía ser de color oscuro, un modelo bastante reciente, de color celeste en su interior y luces rectangulares. Se vio a este auto dos veces yendo por la ruta 2, una vez estacionado y otra a altas velocidades. Pero más importante es que solo tomaría unos 20 minutos llegar desde el Williams College hasta el lugar donde trabajaba Lynn. Dicho esto, personalmente me parece muy probable que la misma persona haya cambiado de objetivo y se haya encontrado con Lynn sola en el Barefoot Peddler. Las búsquedas no dieron respuestas y la familia de Lynn afirmaba que ella no se iría, que Lynn amaba estar con ellos, que eran muy cercanos. Ella era una persona muy querida además, no tendría razones para huir. Así que la preocupación no solo de la familia sino de la comunidad hizo que quisieran buscarla ellos mismos y eso hicieron. Hubo ayuda de vecinos, amigos, familia, bomberos y por supuesto de la policía. Aquel domingo la búsqueda contó con unas 120 personas quienes la buscaron por todas partes, incluyendo vehículos todoterreno para aquellos lugares a los cuales era más difícil de llegar. Además había mucho bosque y aunque se intentó buscar ahí, de la mejor manera posible no obtuvieron resultados. Ese lunes se llevó a cabo otra búsqueda, esta vez con dos helicópteros. El rango de búsqueda se amplió. Se buscaría en cualquier construcción que estuviera vacía, cualquier cabaña de bosque, incluso afuera de los límites de Florida. Para el día siguiente ya había tres helicópteros y más personas unidas a la búsqueda. Esa semana lo único que se encontró fue gracias al aviso de una persona. Había visto que alguien forzó su entrada a una casa abandonada y decidió decirle a la policía. Cuando los oficiales llegaron vieron que efectivamente alguien había forzado la puerta de entrada y había telarañas recientemente destruidas. Además encontraron que la cama había sido usada hacía poco tiempo, ya que todavía conservaba la figura de alguien. Este lugar fue investigado por el equipo forense, pero nunca se encontró algo que pareciera estar conectado al caso de Lynn. Se intentó seguir buscando por la ruta a pie, así como también se llevó a los helicópteros a las montañas, donde quizás hubiese alguna pista. Los días iban pasando sin encontrar absolutamente nada. No había ropa, no había cuerpo, no había objetos que pudiera haber dejado tirados por el camino, nada. Y aún así las búsquedas oficiales terminaron, pero los voluntarios siguieron buscando con la esperanza de todavía encontrar una pista que pudiera conducirlo a Lynn. Las autoridades recorrieron el túnel de Hussack, el cual cuenta con casi 8 kilómetros de longitud, y va desde Florida hasta North Adams, Massachusetts. Las personas que buscaron dentro lo cubrieron por completo, y una vez más, su búsqueda terminó sin encontrar nada que los ayudara a llegar a Lynn. Además, se la trató de buscar en el río Deerfield, pero resultó ser otro intento fallido. El día 27 de ese mes, las búsquedas habían parado, pero Rufus, el padre de Lynn, siguió buscándola incansablemente. Lo lamentable es que tarde o temprano regresaría al trabajo, debido a que la economía de la familia no podía resistir por mucho tiempo sin él. Por otro lado, desde el comienzo, la policía recibía cientos de llamadas con posibles avistamientos o pistas sobre el paradero de Lynn, y siguieron cada una de ellas. La mayoría, si no todas, fueron en mano. Más allá de todos los esfuerzos que se hicieron, Lynn no fue encontrada. Ni ella ni las pertenencias con las cuales se fue de la tienda aquel día. Por supuesto, también había pósters con la cara de Lynn, información sobre su aspecto general y detalles que pudieron ayudar a reconocerla. Además, con el tiempo recaudaron fondos para una recompensa por datos sobre su paradero. Su familia, más que nada su padre, siempre pensó que no se había escapado ni estaba muerta, sino que probablemente estaba con vida capturada por alguien en algún sitio remoto. Por eso siguió. Pensaba que podría encontrarla algún día todavía viva. Por supuesto que también aparecieron pistas completamente falsas y algunos autoproclamados psíquicos que decían ver a Lynn en diferentes lugares, incluso diciendo que seguía estando viva. Recordemos también que la madre de Lynn no tenía una buena salud. Y cuando se ponía peor, la persona que podía cuidarla era Rufus, así que debía detener la búsqueda e ir a encargarse de que Dorothy estuviera bien. Aún así, los esfuerzos por su parte siguieron. Intentó contactarse con quien fuera, incluida a una estación de radio para pedir que su hija volviera sana y salva, hablándole a la persona que se la llevó. Pero, aparte de esto, debido al intento de secuestro ocurrido en Williams College, se logró obtener un retrato del posible secuestrador. Fue descrito como un hombre blanco de unos 30 años, que medía aproximadamente 180 centímetros, parecía tener sobrepeso, pelo castaño y sin barba, que es este retrato que ven acá. Más allá de buscar específicamente a un hombre parecido al dibujo, se buscaban crímenes similares o por la zona. Es entonces que los oficiales de policía se encuentran con un caso muy similar al de Lynn Burdick, el caso de Julius Slatter, el cual comenzó a resonar por ese tiempo. Frances Julius Slatter tenía 18 años al momento de los hechos y era la nieta de la actriz Frances Langford y el magnate de los motores fuera de borda, Ralph Evinrude. Su caso ocurrió el 27 de abril de 1982. Mientras que el caso de Lynn se da el 2 de abril de ese año. Pero las coincidencias no se detienen ahí. Ella vivía en el condado Martin, en el estado de Florida, y trabajaba en una tienda de conveniencia cuando fue asaltada. El culpable se llevó 100 dólares de la caja registradora y como en el caso de Lynn, no parecía haber señales de lucha. Realmente no hay mucho más que conecte el caso, además de las coincidencias y similitudes, pero cualquier detalle podría ser importante para un caso como este. La mayor diferencia entre ambos casos es que Frances, a diferencia de Lynn, sí fue encontrada muerta más tarde. Y se logró llevar el caso a juicio. Pero no importaba que no hubiera noticias sobre Lynn. No importaba que tampoco se encontrara ropa o sus pertenencias, ni que nadie llamara para pedir un rescate. Los Burdek tenían esperanza y es por eso que dejaban las luces del pórtico encendidas de noche. La última esperanza que la familia tuvo sobre el caso fue desconcertante como mínimo. En 1995, el padre de Lynn recibió una carta anónima que indicaba ser de Boston, Massachusetts. El escritor dijo que su hija fue secuestrada y asesinada y nombró a un hombre de North Adams como su asesino. No se dio a conocer el nombre de esta persona, pero según lo que él dijo, no era alguien particularmente inocente. Rufus dijo que le encantaría que la persona que escribió la carta se presentara y revelara la información que tenía ante la policía. Pero eso hasta ahora no ha pasado. Los investigadores también se ocuparon de revisar las coartadas de los hombres que se parecían al Identikit que se hizo de sospechoso de intentar secuestrar a la otra chica a 20 minutos del local donde trabajaba Lynn. No eran muchos los parecidos y todos aparentemente tenían coartadas fuertes para no ser sospechosos en el caso, ya que de ahí no salieron personas de interés. Al menos no públicamente. El Barefoot Peddler cerró después de la desaparición de Lynn y dos años después cambió de dueño y de aspecto. Con el paso de los años, los padres de Lynn se vieron afectados por la edad, aunque también es probable que todo lo que tuvieron que pasar con el caso les hiciera peor a la salud. Como fuera, no pudieron seguir buscándola físicamente, aunque intentaron que la gente no se olvidara de ella. Además, el jefe de policía, Charles Briggs, siempre pensó que algún día Lynn volvería. Lamentablemente, en 1990, la madre de Lynn, Dorothy, falleció. Como dijimos en un principio, su salud no era muy buena y Lynn esperaba poder quedarse con ella a cuidarla. No iba a ir a la universidad para poder estar con su madre. Ocho años después de la desaparición, falleció. Y más tarde, también falleció Rufus Burdick. El padre de Lynn murió en el año 2012, sin saber qué le ocurrió a su hija. Sabemos que durante un tiempo se culpó. Pensaba que de haberle dado buenos consejos a Lynn, ella nunca habría desaparecido. Recordaba decirle que si alguien entraba a robar, no hiciera nada desafiante, que no peleara. Pero lo que nunca se le ocurrió fue también advertirle que si se la querían llevar a ella, diera pelea. Por otro lado, a sus 72 años, en 1993, Charles Briggs falleció. La historia de Lynn Burdick fue el caso que nunca pudo resolver. Pero como ya les dije, él no perdía la esperanza de que apareciera con vida. Con estos datos, entonces, veamos cuáles son las teorías. En cuanto a hipótesis, se forman varias posibilidades por lo que pasaba alrededor de la zona donde desapareció Lynn. La primera teoría es que se escapó. Por un breve momento, la idea de que un adolescente se haya ido sin avisar y la caja registradora del local haya quedado vacía podía hacer creer que Lynn se habría escapado. No es noticia, lo pueden ver en otros de mis videos, que al momento de decir que un adolescente no está, se tardan a hacer la denuncia en la comisaría porque, según ellos, se puede haber ido sin avisar y probablemente vuelva en un rato. Claramente no es el caso. Bueno, en realidad, no tenemos ni una sola pista de nada, así que tampoco es que puedo decirles que esto está completamente descartado. De hecho, vimos otro caso la semana pasada en el cual casi se encuentra un culpable. Un adolescente había desaparecido de su casa. No era la primera vez, pero en esta ocasión no volvía, así que se preocuparon. La familia denunció su desaparición y se encontraron a varias personas de interés, gente que había cometido crímenes por la zona. Incluso una persona confesó haberla matado. Pero, para sorpresa de todos, cuando se estaba a punto de dictar la sentencia, llegó la noticia de que la joven había estado escondida en la casa de su novio todos esos años que habían pasado buscándola. La principal y clara diferencia con este caso es que Lynn se llevaba bien con su familia. Podríamos decir también que no tenía novio, pero cualquiera podría ocultarla. Aunque después de tantos años de misterio, si ese fuera el caso, seguro que ya lo sabríamos. Es probable que la única manera en la que se nos haría más difícil saber de Lynn luego de tantos años es si hubiera decidido unirse a alguna secta. Teoría que la familia tuvo bastante tiempo. Dicha situación no sería fácil de escapar, pero traería incluso más preguntas de las que ya tenemos. Y la realidad es que no es muy probable. Digamos que esta hipótesis es la más fácil de descartar. La otra es que alguien se la llevara. Primero que nada, podemos decir que pudo haber sido un desconocido, un posible asesino serial. Sabemos que de la década del 60 a los 80 fue una época prolífera para los asesinos seriales. O al menos de aquellos tiempos sacamos a los más conocidos, a los más documentados. Este crimen ocurre en 1982, en un lugar donde no había cámaras de seguridad ni se guardaba registro de las horas a las que alguien compraba en la tienda. Una zona oscura sin muchos habitantes que pudieran servir de testigos era el lugar ideal para llevar a cabo un secuestro. Y cerca de esta zona ha habido otros casos que quizás se conectan con el que estamos viendo hoy, aunque no se ha descubierto una conexión clara entre todos estos otros casos. Al menos podemos encontrar algunas similitudes que conduzcan a teorizar al respecto. Veamos entonces casos similares. Primero que nada está Kimberly Benoit. Ella desapareció el 1 de noviembre de 1974. Había ido a un baile esa noche, pero nunca volvió a casa. El 16 de noviembre se encontró un cuerpo en un terraplén a menos de 2 kilómetros del túnel Hussack, en el condado de Berkshire. Esto ocurre a unos 20 kilómetros de donde Lynn desapareció. Ella había sido estrangulada. El 7 de octubre de 1976, Cynthia Krizak estaba yendo a una biblioteca en el campus de Williams College cuando desapareció. El 31 de octubre de ese mismo año, es decir, unas semanas más tarde, se encontró el cuerpo de Cynthia en un terraplén, al igual que Kimberly, pero en una zona de difícil acceso. Tenemos otro parecido y es que también había muerto por estrangulación. El 2 de noviembre de 1976, un policía encuentra un auto cerca de la ruta 67A. Dicho auto tenía las luces encendidas, pero parecía no tener a nadie adentro. Cuando el oficial se acerca, se encuentra con una persona tirada adentro, en el suelo. Cuando la mujer se recuperó ya en el hospital, contó que se encontraba trabajando aquella noche y que tenía el turno de cierre. Cuando se estaba yendo a eso de las 12.25 de la mañana, se subió a su auto y un hombre estaba en los asientos de atrás. Le ató unos cabres alrededor del cuello para estrangularla, pero se detuvo cuando vio el auto de policía acercarse y se fue rápido de la escena. Este tercer caso es el de Cheryl Mool, de Bennington, y ocurrió en menos de cuatro semanas que el asesinato de Chrisack. El criminal nunca fue atrapado, a pesar de que se lo intentó buscar inmediatamente. Contados así, los tres casos parecen conectados. ¿No? La policía, sin embargo, insistió en que no había suficiente información como para conectarlos a los tres. Aún así, hubo dos nombres que llamaron el interés de la gente que buscaba encontrar un culpable para estas muertes. Primero que nada, estaba Luis Lent Jr. Lent Jr. era un conserje que fue llevado a juicio y más tarde condenado por el asesinato de James Bernardo, de 12 años. Esto ocurrió en North Adams, por cierto. James Bernardo desapareció después de ir al cine donde Lent trabajaba. Lent había amenazado a James con un cuchillo. Lo había subido a su auto, llevado a su departamento, donde finalmente abusó de él y después lo mató. Luego lo dejó en Newfield, Nueva York, para ser encontrado. Después de esto, siguió cometiendo más crímenes. En agosto de 1993, Lent secuestró y más tarde mató a Sarah Ann Wood, de 12 años, en Frankfurt, Nueva York. Lent había estado dando vueltas con su van buscando algún niño del cual abusar y poder matar. En ese momento, vio a Sarah volviendo en su bicicleta desde la iglesia hacia su casa. Así que se la llevó obligándola a entrar en su camioneta. Se fueron lejos, abusó de ella sexualmente, la golpeó con una rama pesada de árbol y la enterró. A pesar de que Lent confesó donde supuestamente estaba el cuerpo de Sarah, nunca lo encontraron. También asesinó a Jimmy Lutcher, de 16 años, quien se encontraba montando su bicicleta en Blountford, Massachusetts, en noviembre de 1992. A pesar de haber confesado estos crímenes, se cree que cometió varios más, incluso en la época en la que Lent desapareció. También consideren que había vivido en North Adams, así que conocía la zona bien, y encima Lent todavía encajaba en lo que este hombre buscaba en sus víctimas. Lamentablemente, sin la confesión y sin los cuerpos, no hay mucho más que se pueda hacer, excepto seguir buscándolos. Y por otro lado tenemos a Leonard Paradiso, quien fue condenado únicamente por un asesinato. Él mató a Marie y a Nucci, de 20 años, en Boston, el 11 de agosto de 1979. El cuerpo fue encontrado al día siguiente al lado de una tienda vacía en Lynn Marsh Road. Este era un lugar en el cual el asesino había trabajado. Los zapatos de la víctima no estaban y Marie había muerto por estrangulación después de ser abusada sexualmente. Se sabe que intentó abusar sexualmente a otras dos mujeres, por lo menos, y se lo ha intentado vincular a otros siete crímenes. Paradiso era además un cazador, lo que le da ventaja en muchas áreas a la hora de encontrar lugares y maneras para ocultar un cuerpo. Paradiso finalmente murió de cáncer todavía encarcelado el 27 de febrero del 2008. Es importante mencionar que hubo una persona que se encargó de juntar todos los datos posibles en un intento de probar que él había sido el culpable de los otros siete crímenes. El ex fiscal Timothy M. Burke. Él es el autor del libro The Paradiso Files, el desconocido asesino serial de Boston. Este fiscal fue el mismo que terminó logrando que encierren a Paradiso por la muerte de Maria Nucci y sacó el libro asociándolo a los otros asesinatos dos semanas después de la muerte del hombre. No hay evidencia que lo vincule con los asesinatos, pero Burke cuenta que Paradiso, una persona nativa de Boston, visitó varias veces Northern Merkshire para, entre comillas, cazar. Esto ya es una base de la cual partir. Quiere decir que conoce la zona y estuvo ahí. Si bien los viajes de cacería eran entre amigos, hay que aclarar que él siempre manejaba hasta ahí solo. Estos viajes se hicieron entre 1967 y 1974. Entre la década de los 70 se encontraba buscando mujeres de las cuales abusar sexualmente y robar. Aunque solo lo atraparan dos veces, es suficiente como para saber que era una persona muy violenta. Paradiso nació en Italia el 8 de diciembre de 1942. Tenía para aquel entonces 28 años, era corpulento, barrigón y se lo conocía como el Quijhog en East Boston y North End. Paradiso era un vendedor de pescados que se había ganado este apodo vendiendo almejas y mariscos en las fiestas de los santos en las secciones insulares italianas de Boston. Este hombre abandonó la escuela en el octavo grado y fue enviado por dos años a la Lehman School for Boys, un reformatorio. Más tarde se unió a la marina mercante y fue dado de baja por estar ausente sin permiso. Aparentemente era extrovertido y amigable, pero también tenía desde temprana edad un odio profundo hacia las mujeres. Paradiso se casó a mediados de la década de 1960. Su esposa se divorció de él dos años después por trato cruel y abusivo. El 11 de enero de 1970 fue arrestado por el secuestro y violación de una mujer llamada Florence White. En su departamento se encontraron varias armas, entre ellas unas que Florence había descrito del momento en el que fue atacada y amenazada para no hablar sobre lo que le había ocurrido. La joven tenía tan solo 16 años. Lamentablemente, Florence era prostituida en la calle. Tenía un proxeneta que ella pensó la protegería, pero no fue así. Nunca es así. Florence todavía debía ir a declarar contra Paradiso si quería que lo encarcelaran, pero no se lo permitieron. Paradiso la fue a buscar con el proxeneta, al que apodaban Suga, y él le dijo que obedeciera. Es así como Florence no pudo presentarse a declarar y Paradiso quedó en libertad otra vez. Por supuesto, algo así no es una novedad en uno de mis videos. Ha pasado y seguirá pasando. De una u otra forma, el potencial asesino sale en libertad por una falla de sistema que casi nunca es arreglada. En este caso, y dado el contexto de la situación vulnerable en la que se encontraba la única testigo de la situación, se debería haber considerado otra forma de llevar a cabo el juicio, o aunque sea, darle protección. Pero no se hizo. Y es obvio que una menor de edad que está bajo el supuesto cuidado de un proxeneta no va a hacer nada, porque en realidad no está siendo cuidada, solo está siendo utilizada, y también le tiene miedo a él. No estoy diciendo algo que no se sepa ya. Entonces es increíble que muchas veces la justicia falle en ver algo tan claro, y deje libre asesinos como este. Ya que luego del caso de Florence, Paradiso abusó de otra mujer, y por lo menos mató a una. Kimberly Benoit fue una de las conexiones que el autor del libro quiso hacer. Ya les expliqué un poco sobre su caso. Ella murió en Florida, y Burke decía que podía probar que Paradiso estaba ahí en ese momento. Esta que están viendo ahora es una de las fotos que se encuentra en el libro expuesto por Burke. Como dice el pie, Paradiso está parado apuntando con un rifle, y la foto fue tomada en un motel de Florida, Massachusetts, a finales del otoño de 1974. Que por cierto, en ese hemisferio, el otoño va desde septiembre a diciembre. El mismo mes en que fue tomada la foto, fue encontrado el cuerpo de Benoit, a menos de 5 kilómetros del lugar. Si esto es solamente una simple coincidencia, es increíble, entonces. Volviendo a la conexión que tendría con el caso de Lynn, veamos poco antes de su desaparición. Paradiso estaba en libertad condicional, por lo tanto, tenía por esas fechas una cita con su agente de libertad condicional. Más precisamente, esto fue el 15 de julio de 1982. Eso fue dos días antes de la desaparición de Lynn. Y tan solo cinco días después de la desaparición, el 22 de abril de ese mismo año, un auto Oldsmobile fue reportado como robado de la casa de la novia de Paradiso. La cosa es que él era quien lo manejaba. Finalmente fue encontrado debajo del agua, en el puerto de Boston. Esto parecía ser una práctica común para Paradiso, quien intentaba eliminar sus vehículos para deshacerse de algo o cobrar un seguro. Como digo, no hay muchas pruebas físicas de que él haya cometido este asesinato u otros. Pero hay muchas, muchas casualidades como para no considerarlo. Como último tenemos la teoría de que tal vez un vecino que conocía a Lynn fue el culpable. Lo primero que probablemente se le viene a la cabeza a cualquier persona que haya escuchado este caso es que el culpable sea un asesino que rondaba por ahí. Pero muchas veces hay que mirar con más detenimiento y preguntar ¿qué clase de persona sería este asesino? ¿qué tan lejos vive? Dentro de los asesinos en serie existen los que buscan víctimas cercanas de modo que ellos puedan tener el control por conocer bien el territorio. Recién les mostré las opciones de asesinos conocidos que había respecto a este caso. Entonces, ¿qué tal si fuera alguien del barrio que no mató más de una vez? Ya sea porque matar y ocultar a alguien es difícil o porque se mudó. Incluso quizá porque simplemente no quiso seguirlo haciendo. Está la posibilidad de que un vecino de Lynn haya ido tras ella. Después de todo tenía un horario que muchos conocían y no sospecharía que algo malo va a pasar si un vecino del lugar le pide algún favor. Tal vez alguien que conocía fue hasta la tienda y le pidió ayuda para cargar algo que sería la razón por la cual Lynn dejó su libro dado vuelta. Creía que volvería en unos minutos. Esta persona podría haberla cargado a su auto rápidamente y huir sin más. Claro que esta hipótesis, dentro de todo, es difícil de probar y no es más que una forma de ver el caso. Lynn Bordick fue estudiante de último año en la Escuela Secundaria Técnica Vocacional McCann en 1982 y estaba por graduarse con altos honores. Era conocida como una joven estudiosa y de buen comportamiento que cuidaba de su madre con una enfermedad crónica y se ofrecía como voluntaria en varias organizaciones benéficas que ayudaban a personas con discapacidad. Planeaba quedarse en casa después de graduarse, ayudar a cuidar de su madre y ahorrar dinero para poder ir algún día a la universidad. No tenía licencia para conducir ni auto y no estaba saliendo con nadie en el momento de su desaparición. Su caso sigue abierto y sin resolverse. Así que bueno, esa es toda la información que tenemos por hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios y tal vez qué teoría les parece la más factible. O si tienen algún otro dato que me haya faltado. Por favor, déjenlo en los comentarios. Acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.